Yo ya me estoy empagando y no estés con la bola de fuz si quieres así que bla 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 que wiri 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 que bla 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 que wiri 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 wiri-�iri que bla 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 que wiri 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 que bla 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 que wiri 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 kämp mehrere Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Por aquella, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Por aquella, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Y que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y sale como que no, se llama El Farolito En el parque de una plaza hay un paparolito Y grabaron pareja cuando se daban besitos Un beso mucho enamorado que pasó, pasó a pasito Y sobre todo apagado y rompió el paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, parolazo Pa, 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 parolito Pa, 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 parolito Pa, pa, parolito Pa, 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 parolito Pa, 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 parolazo Pa, pa, parolazo Pa, pa, parolazo En el parque de una plaza Había un papapaparolito Que me traban las parejas Cuando se daban besitos Un momento enamorado Que pasó, pasó a pasito Y ahora todo apagado Rompé el paro, parolito Rompé el paro, te rompé el paro Rompé el paro, 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 parolito Rompé el paro, te rompé el paro Rompé el paro, paro, parolito Rompé el paro, paro, parolito Rompé el paro, parolito